Sonías tan especiales, nos interesamos también por la labor altruista de voluntarios de comedores sociales. Trabajan con el espíritu navideño durante todo el año y hoy los encontramos en las cocinas preparando los menús especiales que van a servir mañana por la noche a usuarios de comedores. Estamos, por ejemplo, en Huelva, en un comedor que lleva funcionando desde 1983. Sonia, desde el comedor social Virgen de la Cinta de Huelva, estás haciendo todo lo posible para que mañana todo el mundo tenga un menú de Nochebuena. Sí, mira, estamos preparando la salsa para mañana, que vamos a hacer un lomo y lomo salsa con patatas fritas. Van a llevar un plato de chastinas y van a llevar un plato de gambas. Además, el postre es una tarta. ¿Cuántos usuarios se van a poder beneficiar de este menú? Pues mañana podemos llegar a los 180, 190 perfectamente, porque la verdad que tenemos muchísima gente. Claro, hay mucho trabajo, pero sí es verdad que tenemos muchos voluntarios y muchas voluntarias y son todos estupendos, nos organizamos muy bien y sale todo estupendamente. ¿Qué significa para ti poder colaborar en un día en especial como el de mañana? Pues la verdad es que a nivel personal te llena mucho, te reconforta poder aportar tu granito de arena por los demás, no. María Dolores, ¿cuánto tiempo lleva este comedor social en funcionamiento? Lleva desde el año 1983. Y ese comedor se mantiene y puede funcionar gracias a las colaboraciones de los socios, que es lo que interesa tener muchos socios para que esto siga funcionando. Manolo, de los pocos hombres que hay por aquí de voluntarios. Bueno, pues yo aquí muy a gusto que estoy. ¿Tú de qué te encargas? No, pues un poquito de todo, un poquito de todo. Yo vengo tempranito sobre las nueve y bueno, ¿qué hay que hacer? Bajar las cosas, ayudarle a las cocineras y a bajar cositas, los carros, esto y lo otro. Y después, bueno, pues si hay que picotear o hay que hacer otra cosa, preparar las bandejas. Cuando viene el banco de alimentos, como me has visto, bueno, pues ahí lo tenéis todo, se va organizando y ahora lo vamos metiendo con ayuda de otras personas, lo vamos metiendo en la cámara. Carmen, ¿y aquí qué estáis preparando? Pues mira, aquí estamos preparando parte del menú de mañana, que se les pone en la mesa. Y luego, aparte de esto, mañana se les da una bolsa especial para que se lleven a casa, que están aquí ya preparadas, que llevan... Por ser nochebuena. Por ser nochebuena, exactamente. Se le da leche, se le da aceite, se le da azúcar, todos los primeros, los productos básicos que más demandan ellos habitualmente. Y además, le damos una caja de polvorones entera a cada uno, que lo ha donado el Ayuntamiento de Palo. Manuela, tú eres de las voluntarias más jovencitas, ¿no? Sí, yo creo que soy de una de las más jóvenes. Vengo de un colegio que suelo venir los sábados. Y solemos venir unas cuantas del colegio. Y pues ya aquí, vamos, yo estoy estudiando y por los sábados por la mañana me levanto tempranito y vengo aquí. ¿Y por qué te decidiste a ser voluntaria? Pues a mí siempre me ha gustado ayudar a la gente. Y encima en esta época que estaban pasando mucha necesidad. Somos felices porque le hacemos felices a ellos y nos retroalimentamos y nos hacemos felices nosotros. ¿Me entiendes? O sea, que es como una manera egoísta de tú también sentirte muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Me entiendes? La verdad que sí. Que es maravilloso poder ayudar a los demás. Y después tenemos una huelva que es generosa al cien por cien. ¡Ay! ¿Qué sería de esa noche sin estos voluntarios que de manera altruista colaboran en los comedores sociales? Bueno, vamos.